Música Bendiciones, Dios le bendiga una vez más Iglesia donde quiera que usted esté Y en esta ocasión y en este episodio hablaremos de un tema muy importante Que está, digamos, revolucionando la tecnología y la ciencia Hoy vamos a hablar de un tema muy preocupante, muy interesante Pero que también lo estaremos viendo desde el ojo profético Recordemos que en este canal siempre trato de ver el mundo a través de las escrituras Por decirlo así, este canal es un canal centralizado en ver todo el mundo Pero al ojo de la palabra del Señor Así que aquí se habla de todos temas En adelante estaré hablando de temas sobre filosofía, ciencia, tecnología Y todo eso, por eso todos estos temas que envuelve este canal Es siempre al ojo escritural Y es que la palabra hace unas actualizaciones Que son más explícitas y más exactas con lo que está pasando en el mundo Así que nosotros, la iglesia, sabemos que dependemos más de lo que la palabra del Señor diga Que los medios de manipulación tratan de traer al mundo en este tiempo Así que en este día vamos a hablar de un caso muy raro que sucedió Un caso muy particular Pero que se está viendo Si uno hace más investigación Que está comenzando a suceder más regularmente Y esto va concerniente a lo que es la inteligencia artificial Y qué afecto o efecto tiene en las personas Así que hoy vamos a tratar el caso De una persona que en Bélgica Supuestamente después de haber entablado muchas horas de chat Con una inteligencia Con un robot de chatbot que le dicen ellos O de inteligencia artificial Esta persona decidió quitarse la vida Pero usted me dirá Hermano, pero qué tiene que ver esto con la palabra de Dios Bueno, sin más preámbulo Vámonos a ver qué nos dice la palabra Concerniente a esto que está comenzando a ocurrir Y que posiblemente sea algo que lo vamos a ver regularmente Con el pasar de los tiempos Que nos están diciendo Que cada día más el Señor está acercándose a nosotros Para llevarnos con Él Así que bendiciones, un fuerte abrazo Acompáñame Y este es el preámbulo de este tema que vamos a tocar hoy Inteligencia artificial en las personas Y vamos a ver El periódico El Comercio Manda esta redacción Y dice así Un hombre se suicidó tras hablar durante semanas Con un chatbot Sobre qué conversación Se pregunta el chatbot Eso es lo interesante Y vamos a ver Esto sucedió no hace mucho Esto recién acaba de suceder Y es que recordemos que la tecnología Nos está realmente envolviendo Hoy estamos hablando de una tecnología Muy avanzada Y que no todos saben controlarla Y que está creciendo a pasos gigantados Nos está envolviendo Y esto es como yo siempre lo he dicho La tecnología y la ciencia es algo Que siempre va a estar Llevándonos Y nosotros no podemos ignorarla No podemos apartarla Sino que sobrevivir sobre ella Para no dejar que nos consuma ¿Verdad? Porque la tecnología hasta cierta parte es buena Pero si no se sabe controlar adecuadamente Pues terminan en tragedia Así como en este caso de este personaje Y es que hoy día Estamos hablando de tecnología Que se están volviendo muy interesantes Porque pueden ser usadas para buena causa Yo no soy un antiprogresismo Yo se lo aclaro acá No soy un anticiencia Y más adelante voy a estar hablando Temas sobre ciencia Y qué nos dice la Biblia sobre la ciencia Tampoco soy un antitecnología No Porque si no, no estuviera Usando estos medios Sería contradictorio Que yo estuviera hablando O tratando de contradecir La tecnología Cuando es un medio El cual he entendido Que es de gran beneficio Pero también de mucha destrucción Y esa es la realidad Están los dos grupos Los religiosos Que no quieren aceptar Que la tecnología es buena Hasta cierto caso Pero también Están los otros Que se van al extremo Porque la tecnología La usan ya para otros Planes Y uso perverso Entonces es aquí Donde nosotros debemos Saber entender esta diferencia Pero vamos a verlo Al ojo de la escritura Pero antes Vamos a hacer un pequeño Análisis Y un estudio De toda esta tecnología Que está creciendo Y que se está volviendo De utilidad Pero también al mismo tiempo De destrucción Digamos que el 90% De esta tecnología Es usada Para la destrucción Pero el 10% Es un poco Las personas que lo saben consumir Para hacer algo bueno Constructivo Y en la sociedad Y yo en este canal Lo que estoy tratando de hacer Siempre es Tratar de informar Y tratar de Conectar esa tecnología Por eso Cada uno de mis videos Que usted ve Que en veces solo están De 3 minutos Y que llevan temas Es mis trabajos De tecnología Que estoy tratando De ir avanzando Yo también con ella Como imágenes 3D Ángeles volando Imágenes moviéndose Y todo eso Son parte De que son mis trabajos También En los cuales yo también Me estoy tratando De meterme en el progresismo De esta tecnología Pero para darle Un uso adecuado Para llevar el anuncio El evangelio Y para sacar ese evangelio Ilustre A través de imágenes Y a través de este contenido Que usted siempre va a estar viendo En todos mis videos Como ve Cada vez estoy mejorando Y eso que Estoy a la espera En los próximos días De un buen equipo de trabajo Mejores cámaras Un mejor ordinador Mejores programas En los cuales me voy a estar Metiendo más a fondo Para poder traer Mejores animaciones Y que así mis predicas No solo sean Así Con un simple Fondo Como el que está viendo usted Sino que también Puedan llevar imágenes También voy a estar haciendo Contenido Donde No necesariamente Voy a tener que estar yo presente Pero van a escuchar mis voces Pero para eso Necesito un mejor micrófono Que produzca un mejor audio Y allí vamos a Entrar en unos contenidos Más Más óptimos Más profesionales Más competitivos Porque para Dios Tenemos que hacer las cosas mejores Y ese siempre ha sido mi lema Hacer las cosas Bien Y de mejor Calidad Para el Señor Si usted me veo En la actualidad Que estoy limitado Es porque simplemente El equipo que necesito Es un poco caro Pero estoy trabajando En eso Ahorrando Para poderlo tener En los días próximos Así que Ayuda a mi mejoración Para que en los próximos días Más adelante Yo pueda tener Un mejor equipo De visión Y de audio Para Traerles a ustedes También mejores contenidos Porque estoy tratando De conseguir un buen computador Pero bueno Disculpenme Este paréntesis Y vamos a ver La tecnología Que nos está rodeando Vamos a ver Tenemos el ChatGPT El ChatGPT Que es un tipo De mezcla También con Inteligencia artificial Tenemos también Eso Se le llama El Chatbot Y tenemos Avatares Con Animación De inteligencia artificial Todo esto Se está volviendo Muy común Verlo ya En Youtube En esta plataforma Donde Todos los creadores De contenido Están tratando De hacer uso Para cada quien Su beneficio Bueno Como yo le dije Yo voy a tratar De entrar en esa tecnología Para ver si Puedo crear contenido Que puedan expresar El Evangelio Así como lo he estado Haciendo en todo Este tiempo Que usted ha visto Mis videos Y que voy tratando De hacer imágenes Por eso cuando usted Ve videos Que he puesto ahí Donde saco las ciudades Saco animaciones Y todo eso Son parte de mi Mis trabajos Que también voy progresando Pero como le dije Estoy a la espera De un mejor Equipo de trabajo Que me hará Llevar esto Más al progresismo Al progreso Y a la mejoría Perdón Mejor dicho De este canal Entonces Bueno Estamos hablando Ya saliendo De lo que son Las redes Y todo esto Más En el sistema O concepto Bloguero Y De youtubers Y editores Se está también Hablando de lo que es Humanoides Androides Y las El cyborg world El cyborg world O el cyborg world Es realmente Es interesante Porque en algunos videos Estaba hablando De lo que son Los humanoides Que se empiezan A ser cada vez Más comunes En las grandes compañías En las grandes tecnos Para el desarrollo De la ampliación humana Recordemos que Toda esta tecnología Se está desarrollando Con fines de Poder Alcanzar Otros territorios Fuera de nuestro planeta Y poder Expandirse Fuera de estas De esta atmósfera terrestre A otro sistema O si es posible A otro planeta Bueno Tenemos también El metaverso Y el sistema Los sistemas Biónicos Inmunológicos Que se quieren crear Que supuestamente Yo Como lo dice Noad Harari Este personaje Que está Revolucionando Y que está haciendo De mucho Llamamiento Y interés Para los medios De comunicación Y para las personas Que están enredadas En esta de la tecnología Y este tipo Está arrasando Con un despliegue Muy interesante Para el mundo De esta sociedad De la De la Élite Que Están interesados Y que ven Un mundo Fuera de este mundo Presente Y se están Proyectando ya A A incorporarse A otras Zonas Fuera de nuestro Espacio terrestre Incluso En los próximos videos Voy a sacar Donde Tengo Unos videos Donde se ve Como hay Hay Estén Bases Se han tomado Con telescopios Que llegan hasta allá Como se ha logrado Tractar que hay bases Allá Y que incluso Hay naves Entonces Claro Son naves De aquí Son Naves Que Son hechas Por nuestros Nuestros Paisanos Nuestros Esta raza humana Que Ya se ha extendido A la luna Y que Posiblemente Esos videos Que yo Hasta donde yo Lo veo No creo que sea Montaje Porque yo También sé hacer Montaje Y me Es difícil Encontrar que sea Montaje Pareciera que Todos son Bases De base real Así que Bueno Todo esto Está ahí Envolviéndonos Toda esta tecnología Y Nos está Arrasando Nos está Diciendo Que algo Se está Moviendo Aquí Pero lo Más Aterrador Viene Aquí Ya pasando Al tema Que quiero Tocar Es a este Caso De esta Persona En Bélgica Que Llevó A esta Persona Al suicidio A causa De tener Una conversación Con un Chatbot Con una Inteligencia Artificial Y Que interesante Porque Hay unas aplicaciones Yo hace poco Tuve una Conversación Con uno de ellos Tuve una Conversación Con un Chatbot Esa aplicación Usted la pueden Bajar Se llama Ask I Chat GPT Y Yo tuve una Conversación Para Interrogarla Y es bien Interesante Porque Yo quise Ver lo que Se meneaba Por curiosidad Que es lo que Se mueve En esta Amósfera Que nos Está arrasando Porque Yo no la puedo Ignorar Ni usted la puede Ignorar Si usted la ignora Yo le voy a decir Usted va a ser Víctima De todos los Males Que esta Tecnología Pueda causar En el Futuro Por eso Es que uno Debe Como decía Sócrates O un gran Sabio En el tiempo De Sócrates Decía Estas palabras Yo Mi mejor Política Ser Apolítico Pero mi Mayor Deber Es saber De política Para saber A que me Tengo En el caso De la Ciencia Es decir Casi lo mismo Mi mejor Progresismo Es saber De progresismo Pero no Involucrarme Mucho en ello Para no Para también Saber Que es lo que Se trae Como progreso Porque ahora Recordemos Que estamos Viendo Una situación Bien difícil Anteriormente Se hablaba De un microchip Insertado a través De una jeringa Y usted sabe Con una Y luego La gente Esa tecnología Se la grabó Diez años Más tarde Vemos que ahora Se está llevando Otra tecnología La cual La gente Estaba aún Dormida Y se esperaban Aquello Con Un microchip Insertado Pero Salió más La tecnología Le salió Más avanzada Adelante Y no se percataron De que Los que se dieron Eso ¿Verdad? Porque Es así Si nosotros No nos percatamos De la tecnología La tecnología Nos va A perjudicar Entonces Cuando nosotros Ya sabemos Todo Con respecto A la tecnología Lo que se está llevando Podemos estar En vanguardia Podemos estar O hacer Frente Perdón A esta tecnología Entonces Bueno Yo hice una conversación Con este As I Y era sobre Que pensaba De Jesús Que pensaba De Darwin Que pensaba De los grandes Hombres de Dios Le hice preguntas Sobre Isaac Newton Le hice preguntas Sobre Friedrich Nietzsche Le hice preguntas Sobre Sigmund Freud Le hice preguntas Sobre Charles Darwin Y sobre la evolución Y cuando Le hablaba De los hombres De Dios Solo me da El concepto Historial Pero le decía Le hacía otras preguntas Con el respecto Teológico Y los evadía También Algo que me llamó La atención Es que Llegó un momento Donde Le pregunté Le pregunté Sobre La persona De Jesús Que que pensaba Y Y empezó A decirme Que era un ser Ficticio Que Que no era Era No tenía Fundamentos Históricos Que era Que no podía Dar muchos detalles En respecto De religión Ajá Pero cuando le empecé A hablar De otros Personajes Religiosos Ella si tenía Respuesta Entonces Como estamos Con esta Inteligencia Artificial Que es lo Que se mueve Atrás Puedes preguntarle De cualquier Cosa Y exalta El ateísmo Exalta Todos los Los personajes Que han construido El ateísmo Moderno Y las religiones Que confunden Al mundo Pero cuando Se les pregunta Del personaje De Jesús Lo trata De denigrar Lo trata De marginar Y poner de un lado Por eso que le digo Uno debe ir Adelante De esta tecnología Cuando yo lo hice Me sorprendió Porque dije yo Como tú puedes Hablar bien De Gandhi Como tú puedes Hablar bien De Sirachta Gautama Alias Buda Como tú puedes Hablar bien De Mohamed Pero cuando Es en Razón o cuestión De hablar Al respecto De Jesús Tú no Lo puedes digerir Y tratas De evadirme Entonces ahí Donde yo le digo A usted Hay que estar A la vanguardia Al frente De esta tecnología Que nos está Alcanzando Y que nos está Llevando Alcanzando Pero como dicen Cuando el río Nos quiere llevar Con esas corrientes El buen adador Sabe Cómo Enfrentar Esas mareas Y cómo enfrentar Esas corrientes Fuertes Que tratan De ahogarnos Entonces El cristiano Debemos ser así Debemos ser como Esos sobrevivientes Que siempre Debemos tratar De sobrevivir En cada época Que nos trae Este mundo Porque es así Para eso somos Pero a la luz De la palabra Y con la ayuda Del Espíritu Santo Siempre vamos a Salir victoriosos Porque la palabra Dice que todas las cosas Ayudan bien A los que amamos Al Señor Y también nos dice Que el Espíritu Santo Nos hace más que vencedores En Cristo Jesús Así que bueno Seguimos con esto Y vamos a ver Me llama mucho la atención Vamos a dejar un poco El lado eso Del chat El GPT Y vamos a entrar A algo que me llama La atención Viene algo interesante Y quiero que me ponga Atención en esto Vamos a ver Lo que ha pasado Con este tipo En Bélgica Es de suma importancia Para la iglesia La iglesia podría Pasarlo desapercibido Pero no yo Yo que soy Un escatólogo Polímata Y teólogo De la palabra Y que Conozco Algo Algo No mucho Sobre ciencia Y sobre filosofía Me intrigan Estos casos Que es lo que pasa Y como La escritura Nos Habla Y nos Ayuda a entender Estos misterios Y estas cosas Que pasan Vamos a ver En Apocalipsis 13 15 Hay un versículo Que me llama Mucho la atención Que hace Una conexión Con esto Que está pasando De este último tiempo Vamos a ver Dice Capítulo 13 Apocalipsis Versículo 15 Dice Y le fue dado Que diese espíritu A la imagen De la bestia Para que la imagen De la bestia Hable Y hará que cualquiera Que no adore La imagen De la bestia Sea muerto Ahora En Perú Surgió una noticia Tiempo atrás Donde se decía Que los Que no se sometan A eso Serían dado de baja Serían dado de baja En el sentido Que serían muertos Socialmente Eso es lo que Ellos dicen Démosle muerte Social A las personas Que no se sometan A este reglamento De eso Entonces ¿A qué me lleva A entender aquí? Aquí Apocalipsis Nos dice Que esta imagen Tomaría Un espíritu O sea Sería Posesionada Por un espíritu Vea Vea lo bien Dice Y le fue dado Que diese espíritu A la imagen O sea Que esta imagen Que se proyectará En el fin de los tiempos Tendría Un espíritu De vida Recordemos Que solo Dios Es el único ser Que puede poner Espíritu En el ser humano En toda la creación Dice Y Dios sopló Espíritu de vida El hombre Durante Ha desarrollado Su tecnología Hasta el tiempo De nosotros Ha tratado De desarrollar Algo Como la inteligencia Artificial Que lo pueda Llevar a un progresismo Más allá De la frontera Que Dios Ha puesto A su alrededor Y es por eso Que el hombre No ha podido salir De este De este Círculo terrestre Y se ha podido Desplazar A otros Territorios De esta tierra Como Martes O otros planetas Que nos rodean Este sistema Estelar ¿Por qué? Porque el hombre Solo ha podido Mandar aparatos Poner El robot En Martes Y Ha mandado Satélites Para que Puedan darnos Información De todos Esos Otros Planetas Que están Y del sistema De la galaxia Que nos rodea Pero Lo interesante Lo interesante Entra aquí Que Este Yuval Harari Está hablando Y él decía Que lo que le falta Al hombre En realidad Y que Le impide Surgir O dar un paso A grande A su progreso Es el poder Tener la capacidad De crear Ciberrobots Biónicos Que No sean A base De carbono Ni De Slicona Sino Que sean Biónicos Que sean Independientes De cualquier Organismo Vivo Porque ellos Dicen que La inteligencia Artificial Puede ser Y Todo lo que Son Las Este Lo Biónico Puede ser Implantado En los cuerpos Humanos Pero Siempre dependen De lo que Es el Órgano Que tenemos Nosotros Que El cerebro Y su Neurona que son los que ayudan a mover esas piezas que son, por decirlo así, son trasplantes o son, como le dicen a ellos, prótesis que se ponen en veces en las personas, brazos, piernas y que los hemos visto como en algunas películas, en la de Spiderman cuando aquel tipo este que se ve ahí, pone todo ese montón de piezas prácticamente conectando la robótica con lo orgánico verdad, lo inorgánico, perdón, lo inorgánico uniéndose con lo orgánico, entonces aquí hay algo interesante este Nohat Yuval Harari, que es uno de los referentes de los cuales la gran élite y los grandes medios de comunicación lo tienen como un profeta, como un visionario del futuro para el progreso humano dicen de que este tipo en una entrevista, él decía que la única manera en que el hombre puede ya romper esa frontera o ese muro que Dios le puso a él en este cuerpo limitado, la única manera en que él puede romper eso es en que él pueda unir lo cibernético con lo inorgánico, o sea que dependa prácticamente de algo que no esté sujeto a lo orgánico pero es aquí donde entra lo interesante, porque qué tal esta inteligencia artificial sea lo que mueve esa pieza y es aquí donde empieza a tener sentido este versículo de Apocalipsis, donde dice que se le dio espíritu a la imagen de la bestia para que hable entonces es aquí donde llevo yo al punto de que posiblemente esto llegue a multiplicarse y sean demonios porque allí nos está hablando Apocalipsis 13, Cabal, nos habla de que serían espíritus como dice, espíritus prácticamente que se le es dada esa imagen recordemos que en Arabia Saudita ya hay un tipo de sistema de inteligencia artificial que la persona puede estar en cierto lugar pero a través de esa inteligencia artificial puede transmitir una señal y el presentarse en forma de imagen y estar presente en cierta reunión por ejemplo, ya se sabe que los grandes tecno y los grandes inversionistas y toda esta grande élite de estos manes, sobre todo los árabes que tienen mucha plata dicen que ellos ya evitan viajes, estar agarrando aviones y irse allá no, ellos dicen que ya están con esta tecnología donde ellos desde sus casas que ellos ya tienen sistema ya instalado, porque esta gente tiene tanta plata que ni saben ni a dónde gastarla entonces dicen que tienen sistemas donde ellos pueden de un solo entrar a ese cuarto donde se meten como en una cáusula y presentan esta inteligencia artificial si un solo se proyecta a Estados Unidos y otras partes como China y países desarrollados donde ellos quieren estar y aparecen y están en la reunión prácticamente interactuando con personas ya orgánicas como nosotros o sea, estamos viendo que prácticamente la inteligencia artificial si está ya en el futuro pero le falta como decir a esta tecnología poner lo cibernético o lo biónico para poder estar allá presente entonces con esta tecnología es lo que se trata de salir de este espacio que tenemos y se trata de alcanzar otros avances científicos para explorar otros planetas y para ver el tipo de sobrevivencia por ejemplo en Marte que se dice que hay problemas para que un ser humano pueda adaptarse pero con la tecnología se puede hacer que estos planetas puedan ser recreados en formas biónicas en formas con ayuda androídica y con esta tecnología de inteligencia artificial lo que significa que se puedan desarrollar sistemas de agricultura a través de la ayuda de la inteligencia artificial pero también con todo lo que es tratando de encontrar ese más que ellos dicen que es a través de lo orgánico y la inteligencia artificial y también lo biónico entonces todo esto está llevando prácticamente a uno a lo que el el cómo podría yo decirlo así como lo presente el libro de Daniel y con esto voy cerrando el libro de Daniel lo aclara de esta manera y dice pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará entonces esta es una señal que realmente ya estamos en el fin de los tiempos si ya está la tecnología que pondrá ese espíritu en esta imagen para que la imagen hable y que ya hay personas que están interactando con esta tecnología de inteligencia artificial pero que también a su vez pueda que seres que salgan o controlen esa inteligencia artificial porque recordemos que la inteligencia artificial prácticamente es algo inorgánico pero los seres espirituales, los espíritus son prácticamente inorgánicos también entonces quiere decir que ellos pueden fusionarse y pueden controlar esta tecnología y quien sabe que las personas ya empezaron mejor dicho y más adelante se desarrollen que ellos empiecen a hablar ya prácticamente con demonios claro a esta tecnología se le va a decir no es que ya el ser humano está interactuando con seres de otros planetas y esta inteligencia o sea estos demonios usen esta inteligencia artificial y puedan estarle diciendo a las personas hacerse pasar que ellos son seres de otros de otras regiones galácticas y que le traen esperanza y le traen un progreso y un venir y que le empiecen a predecir al hombre su futuro y que le empiecen incluso porque recordemos que toda esta tecnología que se está metiendo es una tecnología atea y que se está haciendo con el convenio de también de apartar a Dios entonces están tratando de alejar a Dios, de sacarlo de su ecuación así como lo mencioné al principio que yo me puse en un debate con esta aplicación si usted no me cree usted la puede bajar y usted puede hacerle la conversación pregúntele esta aplicación se llama As I ChatGPT usted puede entrar y puede hacer una conversación y pregúntele a Jesús le va a tratar de evadir el personaje de Jesús y lo va a tratar de como de poner como no darle importancia y ponerlo como quitándole méritos divinos y usted le quita todos los méritos divinos y lo pone como en una categoría que Friedrich Nietzsche y Charles Darwin están sobre el personaje de Jesús entonces se puede imaginar el tipo de tecnología que está llevando a la humanidad a un avance en lo cual Daniel dice y la ciencia aumentará ahora Pablo también habla que había una ciencia mala Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice así O Timoteo no dejes de cumplir con lo que Dios te ha encomendado y evita las discusiones necias y mundanas y los argumentos de la falsa ciencia o sea recordemos que hay una falsa ciencia porque algunos dicen que la religión, el cristianismo y la ciencia son separados esa es una mentira que yo voy a estar tratando de desglosar en los próximos episodios, en los próximos capítulos vamos a ver como la palabra del Señor nos habla y le dice al pueblo de Dios que tiene que ser un pueblo avispado con ciencia y conocimiento para enfrentar estos últimos desafíos que la iglesia debe atravesar en este fin del siglo perdón valga la redundancia y del fin de los tiempos entonces solo a través de la ciencia del Señor de la ciencia divina vamos a poder salir adelante y bueno usted me dirá no pero es que como es la ciencia y la religión no van de acuerdo, ¿quién le ha dicho eso a usted? le voy a leer solo un verso para que vea como Dios es el Dios de la ciencia y con esto voy cerrando Romanos 11.33 dice así oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios o sea aquí nos está diciendo que prácticamente Dios es un ser que está unido a la ciencia pero hay una ciencia buena, hay una ciencia divina pero también hay una ciencia satánica, diabólica, terrenal que es la que está llevando al hombre a su perdición pero cuando nosotros nos fusionamos a la ciencia de Dios vamos a estar libres de ella por eso es que usted tiene que aprender ciencia pero la ciencia de Dios no la ciencia del enemigo ahora yo en los próximos capítulos voy a estar explicando lo que es la ciencia de Dios y lo que es la ciencia diabólica, satánica bueno y con este voy cerrando para decirle a usted que recuerde que usted debe estar en vanguardia, debe estar atento porque estamos pasando tiempos difíciles creo que esta inteligencia artificial es solamente el principio donde personas comenzarán a hablar ya directamente con demonios son prácticamente, se va a usar esta tecnología Satanás la usar prácticamente o mejor dicho como un portal para hablar con los humanos y esta persona que se suicidó en Bélgica simplemente nos da una referencia de que esta tecnología va a ser un peligro en el futuro o ya está siendo un peligro y que nosotros, usted como padre debe advertir a sus hijos debe usted advertir a sus familiares y que usted también debe aprender mucho para ayudarles a sus hijos a cómo tratar este tipo de tecnología porque lo voy a decir, muchos de los padres cristianos dicen que educan a sus hijos con la palabra de Dios pero no les enseñan todo esto y lo relacionan como la palabra lo dice aquí en sus cuartos Dios se encierra y toda esta tecnología ella la usa y tiene en cuenta se da que esto le puede afectar como a esta persona en Bélgica que se quitó la vida por llevar dos semanas conversando quizás con un demonio le ha de haber impactado tanto que al principio fue la inteligencia artificial el chat GPT, chatbot que empezó a hablar con él pero que más tarde esto en realidad se convirtió en un espíritu inmundo que usó y le empezó a hablar y es ahí donde pueden haber invocaciones porque todo esto ya va a no solo un sistema de tecnología sino posiblemente a una invocación de espíritus así que recordemos que estamos en una guerra que está definiendo quienes irán con el Señor en este fin de los tiempos y en esta batalla última así que bendiciones, gracias a todos por haber estado conmigo soy un además rock con todos ustedes y no se despegue de mi canal trate de abonarse si usted no está abonado gracias a todos aquellos que no son cristianos les agradezco mucho vamos a estar tratando temas también de historia, ciencia y filosofía de la ilustración del tiempo, del medieval y todo eso que nos dieron como progresismo a todo este tiempo presente que estamos viendo pero también casos sobre argumentos ateístas argumentos filosóficos, ateístas y todo eso lo vamos a traer poco a poco y vamos a traer también un mejor equipo de trabajo para llevarles a ustedes una mejor programación una mejor edición en todo lo que respecta a todo esto de ediciones así que bendiciones, gracias a todos gracias por compartirme no olvides suscribirse y abonarse que lo estimo mucho y se lo agradezco mucho porque es una ofrenda para este humilde canal que está creciendo poco a poco y que yo como embajador del evangelio del Señor y que estoy tratando de ayudarle a usted con esta información puede estar a la vanguardia y puede estar informado de todo lo que nos está rodeando un youtuber que no trata de traer información y traer confusión sino que trato de traerle al ojo de la palabra las cosas que están pasando bendiciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.